Ramón, vamos a conversar con Yomar Polanco. Sí, Yomar Polanco. ¿Yomar no es el diputado que ganó? Sí, que ha denunciado que le quitaron la candidatura. Pero ante eso, déjenme decirle que hemos presentado dos científicos aquí en este programa hoy. Y Yomar Polanco es otro científico. ¿Yomar es el científico también? Sí, le voy a depurar ahora. Vamos a ver. ¿Tú que te llamas todo de republicano o demócrata? No, no, no. Farmacéutico. Por allá. Diputado, el PRM le quitó la... Sí, pero escúchame, escúchame. Pero sí. Óyeme, es un empresario del área farmacéutica, dirigente político, activista comunitario y postulado a diputado por la circunstancia 1 en Estados Unidos. Así es. Que se graduó como ingeniero tecnológico. Por el PLD, por el PLD, por el PLD. ¿Por el PLD? ¿Por qué lo dije por el PLD? No, tú lo dijiste por el PLD. Ah, pues lo digo PLD, 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 PLD. Ya, ya, ya. Por el PLD, sigue. Se graduó como ingeniero tecnológico en la industria alimenticia en el Instituto de la Industria Alimenticia de Moscú, Rusia. Suma que un lado. ¿Qué? Ha hecho maestría en la Universidad Comunitaria de Misedec en Edison, Nueva Jersey. También en la Universidad Tecnológica Steven en Hoboken, en Nueva Jersey. Y en la Universidad de Costa California, en California. Ah, pero un genio. Entre otras. ¿Un genio? Entre otras. Cuenta con una vasta experiencia en la industria alimenticia y farmacéutica. Trabajando desde la empresa Fongamundi como gerente de producción hasta poner su propio laboratorio aquí en Estados Unidos. Al fundar Polanco Industri, creando fibra sina y suplementos nutritivos y dietéticos, preobóticos, antiácidos. Prebióticos. Es el que fabrica también los... ¿Cómo es el...? Pecto Bismol, Melanta, Taino. ¿Qué? Taino también. Ah, pero un verdugo. Sí, lazante, antigripal, calmante, etcétera, etcétera. Ay, mi macho. Y suple, y suple. ¿Pero el dominicano él? La de Lomina. ¡Oh, no, no! ¡Pero el dominicano! ¡Oh! ¡Alteano! ¡No, dominicano! ¡No, dominicano! ¡Oyeme, oye, 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 déjame concluir! Vamos a ver. Y suple las principales cadenas farmacéuticas de Estados Unidos. CBS, World Green, Ryan D, Costco, Warman, Target, Joko Mañoso, Bayer y Pristomay, entre otros. Lo dejo en manos de ustedes. ¡Alabado, sensei! Yomare, la pregunta. Yomare, ¿por qué decide entonces venir de Estados Unidos? Porque en Santo Domingo me deporté yo mismo. No había otras opciones en el momento de Jorge Blanco. Hubo un descalabro del dólar. Yo ya empecé, llegué de Rusia, daba clase en la UNFU como catedrático. Trabajaba para Fongamundi, en la empresa farmacéutica. Fongamundi Cordero. Y después pasé a Pronalo, a Produtora Nacional de Alimentos Balanceados, con Lobby Tienes. Pero el dinero no me alcanzaba para yo poner mi propia industria, que era mi sueño. Fue una industria para los minas, para mi gente de los minas. Cuando por primera vez pude licitar o tratar de presupuestar el primer transformador que se necesitaba, costaba 18 mil pesos dominicanos. Trabajando así de esa manera, pude lograr conseguir los 18 mil pesos. Cuando lo fui a comprar ya estaba en 27 mil. Cuando conseguí los 27 mil, ya estaba en 56 mil. Cuando venía en 56 mil, ya estaba en 28 mil. Nunca pude hacerlo allá. ¿Esa fue la época de Malcún? No, fue cuando Salvador de Blanco. Es decir, ahí el dólar pasó. Ay, de Bernardo Vega. De uno veinte a dos ochenta mil. De uno veinte a dos ochenta, a tres, a seis, a dos veinte. Del ecuadrón de la muerte económica. De dos, en tres. Llegué aquí, gracias a Dios, patrocinado siempre por clientes que teníamos allá, como era Johnson & Johnson. Gracias a Dios. Y pudimos empezar a trabajar acá para una compañía que producía productos para Johnson & Johnson, como contratistas manufactureros. Dios fue tan bueno que me ayudó a mí a hacer mi propia empresa. Amén. Y ahora gozamos. ¿Desde cuándo la operas tu empresa? 2006. ¿Y cómo arrancó todo? ¿Y cómo fue? Bueno, arrancó duro porque nada más tenía tres mil dólares cuando yo llegué aquí. Ok. ¿Y cuántos años tiene acá? Yo tengo treinta y dos años acá. Mi esposa embarazada, también profesional, ingeniero químico, que fue el bastión que me ayudó. Y Rússi, ese grado. También estudiamos juntos en Rússi, una sola esposa por cuarenta años. ¿Lo mandó el Partido Comunista Dominicano? El PSD, Isaac Conde, el Partido Comunista Dominicano, éramos gente de los Minas, se quemaba goma en ese entonces, Balaguer era lo peor. Así es. Digo, en ese entonces, y hablábamos de patio en patio corriendo a la jara. ¿La empresa suya manufactura medicamentos o también los crean ustedes? La autoridad intelectual, química. Exacto. Tenemos una mancuerna, una asociación con Gary Antro Company, que es una asociación de doctores que producimos nuevas moléculas para contrarrestar nuevas enfermedades. Es decir, nosotros también tenemos un equipo de científicos que hacemos... ¿Cuáles productos son de ustedes, originalmente de ustedes, que se conozcan en el mercado? Bueno, en el mercado es muy difícil darte ahora un producto que se conozca de nosotros, porque nosotros lo que hacemos es que lo mejoramos. Por ejemplo, el Pecto Bismol. Un producto, una patenta de 1957 de Johnson & Johnson. El Meramucil, o Metamucil, como le dicen en Dominicana. Una patenta de Johnson & Johnson. Todos esos productos nosotros los hacemos, los hacemos precisamente a quién? A Johnson & Johnson. Porque ellos ponen la etiqueta. ¿Y ustedes le agregan algún valor a eso o no? Nosotros, por ejemplo, la patenta original, la emulsión, que es lo importante ahí, que el rosado no se vaya, el color rosado no se vaya al fondo, no se precipite y quede blanco arriba, duraba tres años, la de nosotros dura seis años. Seis años, sin alterarse. Sin alterarse, se está mejorando. Ese valor se lo agregaron ustedes a Johnson & Johnson. Nosotros se lo agregamos. Y ellos lo reconocen eso, o sea... Claro que sí, por eso nos tienen a nosotros como contratistas. ¿Por dónde andan del monto del volumen de venta de ustedes? De nosotros. Fue con decirle que nosotros en un día podemos hacerle tres millones de petobismol. ¿Qué? Tres millones de Benadryl. ¿En un día? En un día. Perdón, en una semana. Ah, en una semana, ok. Porque nosotros... Hay que ponerle el tos cinco a este. Nosotros... Pero venga acá, usted tiene que ser disfrutado. Fibrasina. Oiga, nosotros, déjeme terminar esto. Nosotros también hacemos nuevas moléculas, por ejemplo, antiácidas. Somos especialistas en todo lo que es la vía digestiva y respiratoria. Él no hace mucho de esos Musinex o como te le llaman, Robitucin. También son fórmulas de nosotros. Robitucin. Sí, son todas las fórmulas que nosotros hacemos allá. Si usted va a CBS, a Walgreens, a Dwarven, a Target, Sam, Costco, Target. Cualquiera de esas farmacéuticas, redes en todo el país. Nosotros somos los que les basamos por regular todos esos productos. ¿Por qué trata la política? Por el deseo de ayudar. ¿Por qué trata el pedagógico? Nací pobre en los Minas. Me puse zapato quizá a los 11 años. Yo cargaba agua de a cuatro galones en las manos de siete esquinas para mi casa. Exacto. Ahí el agua era bastante cara. No es que no había agua. No llegaba. No solamente eso. Mira, los Minas producen los mejores raperos dominicanos. También. Son vecinos míos. Así es. Saludo al Lapi. Lo importante aquí es el deseo de servir. De servir a una comunidad. A una gente que son talentosos. Porque soy de los Minas un orgullo. Así es. Hay mucha gente talentosa que no tiene la oportunidad. Claro. ¿Qué me dio a mi oportunidad? Estudiar. Claro. Y. Y que Dios está de tu lado. Acceso. También siempre está ahí. Eso es lo principal. Pero acceso a un dinero barato. A lo que se llama préstamos. Acceso. Eso es lo que hace a un pobre poder saltar la tablita. Y la disciplina. Y veo que solamente sirviendo al pueblo se puede lograr eso. Darle educación y financiamiento barato. Usted tiene un grupo entonces de investigadores, de científicos desarrollando nuevas moléculas. ¿Están pensando en lo que ocurre con el COVID y se está trabajando algo así? Exacto. Sí, nosotros hemos sido un bastión ahora para el COVID-19 en esta pandemia. Porque todos esos síntomas de fiebre, dolores de hueso, dolor de cabeza. La congestión. Nosotros todos esos medicamentos los producimos. Todos esos acetominafén, muchos de ellos enriquecidos con otras fórmulas, con otros elementos. Para que los malestares del COVID-19 se desaparezcan rápidamente o se alivien más fácil. Pero recuérdense que cuando Donald Trump comenzó el COVID en Estados Unidos, lo hizo de manera cerrada. Como para su reelección en noviembre. Y él nos puso mucha traba a los productores. Entonces, no podíamos incursionar en ciertas moléculas. Y a usted le ha dado el COVID, doctor. A usted le ha dado el COVID. ¿Y por qué usted viene denunciando que le robaron las elecciones como diputado en la circunstancia 1? Pero en verano del COVID. Lo del COVID. A mí me dio el COVID al principio. Yo fui de los primeros. Quizá cuando nadie sabía que existía el COVID. Porque como yo vivo viajando y vivía moviéndome mucho. Pero fue fácil. Porque para mí parece que el síntoma estuvo. Pero no fue grave. Pero después de ahí fue que se agravaron las cosas. Pero a Dios gracias a mi esposa nunca le ha dado. Pero fue uno de los primeros que nos vacunamos. Y le pido a toda la comunidad y a todos los que nos están oyendo que se vacune. A la dominicana. Es la única solución para erradicar o por lo menos ir eliminando el problema del COVID. ¿Se robaron las elecciones? Claro que sí. Todo el mundo lo sabe. No solamente mejoran las elecciones. Si no se robaron casi 5 millones de dólares de un presupuesto que estaba dirigido para que las elecciones en la diáspora, en las comunidades del exterior, se hicieran de una manera organizada, sin negligencia y de una manera democrática. Avalada por la Constitución de la República Dominicana. Pero tú tienes pruebas de eso, Giovanni. Pero miren aquí lo que yo le traigo. ¿Me pueden presentar aquí? Sí. ¿Qué es eso? Pásenlo por allá, miren. ¿Qué es eso? Esto es un pequeño tomo nada más. ¿Pero qué es eso? Esto es... En síntesis, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, bueno. Explícanme en síntesis. Aquí están pruebas de todos los crímenes, delitos financieros hechos por la Junta Central Electoral de Julio César Castaños. Y aquí están las pruebas electorales de todos los crímenes, delitos electorales de las Junta Central Electoral. Aprovechate la oportunidad para ver al nuevo presidente de la Junta Central Electoral que está aquí en Nueva York y entregarle esta documentación. ¿Él la tiene? Él la tiene desde diciembre 12 del 2020 que estuvo por acá y tuvo él la amabilidad junto al cónsul, el hijo Jaques, que nos recibieron allá en el consulado. Y personalmente se la entregué a él y al pleno y ellos tienen todas las pruebas. Además, eso ha sido algo que todo el mundo ya lo sabe en el mundo entero. Aquí los colegios electorales premeditadamente comenzaron a las 12 del día. De aquí mismo se despachaban las valijas y llegaban 4 y 5 horas tardes a los recintos electorales. No había ningún recinto electoral con sus configurados, con sus mesas de electores. Eso y con sus funcionarios, presidentes, secretarios, todos fueron tomados por lo regular de la calle. Muchos de los colegios comenzaron a las 12 del día y como quiera terminaron a las 5 de la tarde. Es decir, el desorden que hubo aquí premeditadamente en las elecciones para evitar que la gente votara fue increíblemente calculado para entonces hacer y deshacer lo que quisieran con los votos. ¿Y es cierto que hubo urnas que se robaron? Ahora, peor de todos es que yo que tengo, la gente sabe, más de 20 años aquí en la comunidad porque lo mío ha sido servir para la gente. ¿Aquí en el Bronx? No, en todo Estados Unidos, de costa a costa. Yo estoy en New Jersey, pero nosotros tenemos una estructura en todos los estados donde hay dominicanos. ¿Usted era candidato por esta circuncisión? Yo era candidato por la circuncisión número uno. Pero lo importante es lo siguiente, que cuando nosotros tenemos nuestro padroncillo y sacamos a votar 30 mil votantes, yo solamente encuentro que me están contando 15 mil, 15 mil votos, 14 mil y algo. Digo yo, aquí hay un problema. Entonces yo pedí una revisión de los votos nulos porque viven acá. Me faltan 15 mil votos que no aparecen por ningún lado, y hay casi 7 mil votos anulados. Aquí hay un problema. Yo pedí aquí mismo, en esta mesa, con Tulia, el propietario de aquí. Nos amanecimos hasta las 3 de la mañana y contamos los votos nulos de aquí. Y ahí yo conseguí, gané en Nueva York por 341 votos, cuando aún estaba yo perdiendo por 244. ¿Estoy en el Sábado? Oye, oiga, perdón. Él le preguntó que si fue cierto que se robaron una. Ahora voy para allá, ahora voy para allá, ahora voy para allá. Ando rápido por el tiempo. Cuando yo veo que ganamos acá, estaba perdiendo por 200. Yo soy el tercer lugar. Yo soy el primer lugar compitiendo contra un tercer lugar. Es decir, mi voto vale por 3 en la regla de Hunt o lo de yo un tercio. Yo estoy perdiendo por 241 votos y aquí saco 341. Nos vamos que ya ganamos. Y no sé con qué ligereza el director de votos en el exterior, que vino aquí a delinquir. Y tengo pruebas, ahí están. Gilberto Cruz Erasmus, que tengo pruebas. Al otro día, la computadora que llegaron unos votos de fuera y quedo yo abajo por 140. Él está sometido a la justicia. Sí, están sometidos. Y van a someterse aquí también. Porque esos papeles están en inglés. ¿Ah, tú lo vas a someter aquí también? Miren lo que están en inglés. La FBI tiene todo eso. El Departamento de Estado tiene todo esto. ¿Eso usted se lo va a dejar ahí? Sí, hombre. Se pueden quedar con ellos. Eso va a ser público pronto. Eso está depositado. Sí, eso está depositado donde quiera. Wow. Y déjeme terminar, porque es lo importante que el pueblo sepa. Al principio decía que esto era un pataleo. Yo el día 6 dije en la noche, hay una mafia electoral que está vendiendo, lo dije el día 6, y está grabado por ahí, está vendiendo su impunidad a cambio de mi diputación. Y así ha resultado. Wow. Cuatro meses después, nos hemos dado cuenta que esta gente ha malversado y se ha robado, que todavía ha desaparecido 1.700.000 dólares desaparecidos, que nunca lo devolvieron allá, que dijeron que lo devolvieron. Un saludo para el salsólogo mayor. El salsólogo que está aquí. La campaña de Emi Pardera, la próxima presidenta de los altes. Eugenio Pérez, adelante. Continuamos. Pero continúo, entonces, cuando me doy cuenta en la noche que solamente de 30.000 votos me están contando 15.000, y como quiera fui el más votado de todos los diputados. Aquel que me siguió fue el señor Rodríguez, Alfredo Rodríguez de la Fuerza del Pueblo, con 7.000 votos. Es decir, y Cirilo después con 5.000 votos. Cirilo Moronta, que es un empresario amigo de nosotros, que me iba a poner. Entonces, yo fui el más votado, como quiera que sea, y hasta la fecha de hoy me faltan 15.000 votos. Dije yo, no, pero aquí hay problema. Vamos a revisar los votos nulos. Nueva York no tuvo problema, me aprobó chequear los votos nulos. Pero cuando fuimos a New Jersey, hay que robar los votos. A New Jersey, a Filadelfia, Pensilvania y Washington D.C., dicen, no lo vamos a revisar y esto se acabó. Por orden de Gilberto Cruceraz, me voy al TCE, Tribunal Superior Electoral, y me dan a mí derecho de causa. O sea, sí, sentencia, fallo 793 del 2020, dice, hay que revisar los votos nulos. En ese impase de yo coger mi avión para acá, que es lo que fue un día, Gilberto Cruceraz me manda a quemar todos los votos en Pensilvania. Manda a quemar, todo está en la prueba aquí. Pero quemarlo, quemarlo. Pero esos votos no son electrónicos. Hermano, no. El contego, el procesamiento. Estaban las atas y estaban las boletas. Las boletas. Físicas. Físicas. ¿Y él la mandó a quemar? La mandó a quemar, ahí está, ahí está la señora Almonte, Gisela Almonte, presidenta de la Ocli, lo admitió. Como también Laura Quint, que también ha sido, están las dos en proceso de ser también cancelada de la Junta. En Washington D.C., también lo mandó a quemar. Y en New Jersey, que es donde yo vivo, mi esposa me dice, mi esposa, mi angelito, me dice, vamos para New Jersey, para la Junta. Que algo me dice que algo anda mal. Cuando llegamos allá, la cadena de custodia rota por la secretaria de ahí, Joana Tineo, que fue una de las secuaces de Gilberto Cruceraz me. Pero usted está haciendo algo de grave. Hermano, todo está ahí. Él lo tiene sometido. Hermano, todo está ahí. ¿Cómo secuaza? ¿Cómo secuaza? ¿Cómo secuaza? Hermano, secuaces delincuentes. Eso está claro. Bueno. Aquí no venimos, pero espérense. Usted no teme que ellos lo demanden a usted. Eso quisiera yo. Así me evitan el yo pagar corte. Si me demandan, ellos van a ir, además de estos delitos, presos por, ¿cómo se dice? Faltarle la verdad. Perjurio. Por mentiria, antes de juramentación. Perjurio. Sí. Y por qué, que me demanden, eso quisiera yo, porque en la corte no hay manera que ellos me demuestren que yo estoy equivocado. Yo tengo cartas, documentos, actas, videos, fotos y testigos. Pero déjeme terminar. Ahí en New Jersey, la señora Tineo, junto a sus secuaces de ahí, robó 28 colegios completos. Nunca aparecieron. Eso fue, antes ya de ir a contar, que fueron los únicos que no pudieron quemar. Contaminó a 34 colegios. Y, eh, puso manga por hombro. Contaminó quiere decir que no pudimos ni siquiera verlo. Contaminó quiere decir que lo destrituraron, lo desbarataron, le rompieron los nombres. Y no puede ser que no se presentó proceso. Bueno, sí se presentó proceso. Bueno, sí se presentó. Bueno, pues gracias, gracias, Yomare. Pero, déjame decir por qué yo vine aquí hoy. Sí, sí, breve ya, Yomare. Ok. Ingeniero. Todo esto la gente lo sabe. Nada más para recordarle a los siguientes. Nosotros, a nuestros seguidores. Que son la gran mayoría en la diáspora. No se desesperen. Porque Polanco no está en todos los días, en las medios, eh, diciéndole qué está sucediendo. Desde el primer día le dije que esto es hasta la victoria final y hasta las últimas consecuencias. Todo esto está en corte ya. Tanto en República Dominicana se está esperando que el Tribunal Constitucional en cualquier momento, que la última instancia dé su veredicto, que puede pasar en cualquier momento. Y todo está aquí en la Corte de Estados Unidos. Y lo tienen las autoridades federales. Déjenla, Polanco, y ustedes tranquilos. Sigamos trabajando, ayudando a nuestras comunidades, haciendo nuestro trabajo que no hace grande en la diáspora para mandar las remesas para allá. Pero recuérdense que un día se sabrá la verdad y todos esos criminales irán presos. Gracias, hermano. Yo no sabía que aquí todavía no hace eso. Bueno, todo eso está en inglés, eso va para atrás. Bueno. Gracias. Bueno, señores, vamos. Gracias, hermano. Vamos.